Las bolsas europeas comienzan hoy jueves con caídas en el que es el día más importante para los mercados dentro de esta semana porque hoy conoceremos el resultado de la reunión de la Reserva Federal, pero hay otras referencias importantes y vamos a verlas por orden de aparición. Ayer por la tarde finalmente Apple presentó su iPhone 5, el teléfono fue bien recibido por el mercado, la compañía cerró con unas ganancias del 1,3% y cerca de los máximos históricos que tiene en 683,29 dólares y ya respecto a la reunión de la Reserva Federal el consenso de analistas espera que hoy se anuncien medidas cuantitativas, pero la gran cuestión, dicen los analistas de Link Securities, es determinar qué pasará en las bolsas si finalmente la Fed se decanta por esperar y no activar una nueva QE. Estamos seguros de todas formas de que la Fed dejará la puerta abierta a una intervención en los próximos meses, lo que servirá de soporte a los mercados e impedirá que la corrección vaya más lejos. Y esta mañana también es noticia que parece que Francia, según informa Bloomberg, está presionando a España para que pida el rescate. Dicen los expertos de Link que el temor del resto de miembros de la zona euro es que el problema griego salte por los aires antes de tener solucionado el de España. Desde el punto de vista empresarial los protagonistas son EADS y Bay System con esa noticia de que están negociando una combinación 60-40%. Por cierto, que ambas compañías caen con fuerza esta mañana. Y por último, el resultado de las elecciones en Holanda ha ganado el actual primer ministro, el líder liberal Mark Rutte, que ha dicho que desde hoy va a negociar para formar gobierno.